Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, quiero presentarle a mis invitados con nosotros, venido del foro del centro de Chamberí, nuestro querido don Roberto Centeno. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, estupendamente. ¿Qué tal? ¿Cómo está ahora sufriendo los insudores, estos calores que hacen que uno empiece ya a irse a la costa? Pues nada, mañana vienen a ponerme en marcha la piscina, así que una vez que me pongan en marcha la piscina, este fin de semana... ¿Lo puedo contar lo de la piscina? Sí, bueno, lo estamos contando. Bueno, tiene usted una piscina de lujo, ahí en ese esquinazo de Chamberí, en ese ático, que bueno, yo creo que es la joya de la corona de las piscinas de Madrid, ¿eh? No, bueno, no tanto, pero está bien, está razonable. Está bien. Pues nada, a ver si nos damos un bañito en esa piscina. Cuando quiera. No lo diga dos veces. También con nosotros, nuestro querido Rafael Palacio. Buenas noches, don Rafael, ¿cómo está usted? Pues muy contento de estar aquí otra vez, Jesús. Hacía ya tiempo que no venías por aquí, ¿no? Después de las elecciones, ¿no? Un mesecito, ¿no? Por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Y además hoy viene con muchas ganas de hablar de lo que está pasando tanto en Podemos como con los indultos y también con el señor Fauci. Hombre. Pero sabe usted que estamos en YouTube y tenemos que hablar con cuidadín. Bueno, me va a costar mordure la lengua porque llevamos un año y medio diciendo que todo esto ha sido una conspiración, que el virus salió del laboratorio chino y ahora que se diga, pues la verdad, como comprenderás, para mí es un espaldarazo y en ese sentido estoy muy contento. Porque todo lo que vengo diciendo contra corriente, pues está comprobando que era cierta. Y además sabrá usted que el señor Biden está pidiendo también el apoyo de Europa, precisamente, y va a haber una declaración, en tanto también de la Unión Europea, para que exigir a China una investigación seria, que no sea la de la ONS, para que se demuestre verdaderamente lo que pasó. Porque esto es muy importante a la hora de posibles pandemias y de tomar soluciones, ¿no? Bueno, la investigación está ya hecha. La hizo Trump, la hizo Pompeo hace unos meses y precisamente Biden la cortó. O sea que yo no me creo que Biden vaya a llegar a ningún lado. Aparte de todo, que es que todo lo que queremos saber ya lo sabemos. Está todo muy claro. Pues amigos, está todo muy claro, pero aquí se lo vamos a aclarar todavía más. Entonces, atención a esta noticia. Ojo a esta noticia que se les va a abrir las venas directamente, amigos. Porque miren lo que dice. Dicen que dice el informe europeo que el gobierno de Pedro Sánchez podría usar para justificar los indultos. Indultos. Atención a esta noticia que es muy importante. El Consejo de Europa tiene previsto someter a discusión el próximo 21 de junio un informe redactado por uno de sus miembros, el letón socialista Boris Zilevich, según ha adelantado el mundo y al que ha cedido libertad digital. Y el texto podría salir adelante con el apoyo del Partido Socialista. El letón que va a leer este texto, que va a hacer la ponencia, que perteneció al Parlamento Europeo, y en febrero de 2020 mantuvo un polémico encuentro con el entonces presidente del Parlamento catalán, Rogelio Torrens, que motivó el rechazo del Partido Popular y Ciudadanos a reunirse con él por celebrarse esa cita, y que se prologó durante unas horas. Pero atención, lo que dice el documento que prepara este letón, ha ayudado por el Partido Socialista. El documento, que todavía es preliminar, sugiere que los condenados del 1 de octubre son presos políticos. Exhibe el Convenio Europeo de Derechos Humanos para decir que este protege la libertad de expresión de todas las personas, incluso el derecho a hacer declaraciones que escandalicen o molesten a quienes no compartan sus mismas opiniones. También dice el informe, reclama, indultar o escarcelar a los condenados por el 1 de octubre, además de pedir que se modifiquen o deroguen los delitos de sedición y rebelión en España, tal y como pretende hacer el Gobierno de España, según han deslizado varios ministros y el propio presidente Sánchez. Otra de las cosas, o de las sugerencias que prepara este documento, este documento felón, amigos, dice que instar al Gobierno español a que considere el abandono de los procedimientos de extradición contra los políticos catalanes que viven en el extranjero y que son buscados por los mismos motivos, abandonar los procesos restantes de los funcionarios de menor rango implicados en el referéndum inconstitucional del 2017 o abstenerse de sancionar a los sucesores de los políticos encarcelados por acciones simbólicas que simplemente expresen su solidaridad con los detenidos. Y atención, lo último de todo, el extenso texto de 28 páginas habla también de garantizar que la disposición penal sobre malversación de fondos políticos se aplique de manera que la responsabilidad surja sólo cuando puedan establecerse pérdidas reales y cuantificables para el presupuesto o el patrimonio del Estado. Ojo a lo que están preparando Sánchez a nivel internacional, que es una vergüenza porque este señor es un paniaguado al servicio del mal, que es lo que pretende que en ese Consejo Europeo, amigos, pues poner España patas arriba, justificar el golpe de Estado y justificar el golpe de Estado que va a venir después. Porque más o menos está diciendo, con el apoyo del gobierno de España, que esto es una dictadura, que aquí no hay derechos y que lo que pasó en ese momento es que estos señores, pues en su libertad de expresión, pues fueron detenidos y más o menos justificándoles que son presos políticos, don Roberto Centeno. Esto va más allá. O sea, va más allá porque siempre hablábamos, Sánchez está pasando unas líneas, pero yo creo que las líneas que tiene programadas pasar nos van a dejar a todos helados. O sea, ya han pasado muchas, pero estas van a ser peores. Bueno, primero, respecto a lo que dice este felón miserable canalla, la primera pregunta es, vamos a ver, hijo de Satanás, ¿cuánto te ha pagado el gobierno de España por decir esa colección de canalladas? ¿Es que tú aplicarías, porque claro, la pregunta es inmediata, ¿ese documento va a ser de aplicación a todos los países europeos o solo a España? Es decir, ¿le van a decir ustedes a Alemania o a Francia o a Italia que una región de ese país puede declarar la independencia unilateralmente? Porque si hace eso, evidentemente se lo van a comer con patatas. Yo no sé muy bien el valor que esto pueda tener, excepto el que le quiera dar, lógicamente, el señor Sánchez, que habrá pagado por ella. Pero este tío es un canalla, un miserable y un traidor, vamos, que lo hace por dinero, naturalmente. ¿De cuándo acá un Estado soberano no tiene derecho a defender la integridad territorial? ¿De cuándo acá, pedazo de canalla? Díselo a los alemanes, díselo a los polacos, díselo a los franceses, a ver qué te van a decir. Yo, lo primero, por tanto, es, este documento, la pregunta, ¿este documento va a ser extensivo a todos los países de la Unión Europea o solo a este desgraciado país? La verdad es que, señoras y señores, el presidente Sánchez es el presidente de los enemigos de España sostenido por terroristas y traidores, que tiene cuatro rasgos esenciales. Primero, una felonía sin límites, como estamos viendo. Una habileza moral también sin límites, el atropello de los derechos y las propiedades de las demás y el desprecio sistemático de la Constitución y la ley. Esto es este sátrapa que se ha hecho con el poder. Todas las leyes y todas estas cuestiones han sido sustituidas por su despótica voluntad, que es la única ley que este miserable admite. Pero aquí sí digo una cosa. Mañana se van los manifestantes, que espero que haya más de un millón en Colón, lo que deberían hacer, y así se lo he dicho a Rosa Díez y alguna otra persona de Vox, lo que tenían que hacer desde ahí, ir a Moncloa y cercarla a Moncloa, porque eso sí que tendría repercusión internacional y repercusión mediática, sobre todo cuando al día siguiente se va a ver esta reunión de la OTAN, y aunque luego hablaré de ella específicamente, donde Biden se va a limitar a darle la mano como al resto de los jefes de Estado de los países miembros de la OTAN, pero donde el señor Sánchez debería ponerle las peras al cuarto a Biden y al resto de los miembros de la OTAN. Don Rafael Palacio, estamos hablando que es importante, es el Consejo de Europa, que está formado por 47 países, excepto Bielorrusia, y además que tiene su sede en Estambulgo y de donde emana el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O sea que esto es una cosa seria, porque claro, hay que recordar que una declaración aprobada en el Consejo Europeo, que luego, lógicamente, estos han recurrido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ahí está perfectamente, digamos, el argumento perfecto para que este tribunal le quita la razón a los tribunales españoles. Sí, bueno, yo destacaría el hecho de que lo haya propuesto un letón. Hay que recordar que Letonia fue una república, parte de la Unión Soviética, que se independizó. Es un país pequeño y, bueno, pues está claro que los secesionistas catalanes han tomado ese argumento de un país nuevo, digamos, desde el año 90, me parece, 91, que se formó, y han buscado ese apoyo para hacer ver que el supuesto problema catalán es parecido al letón. Por otro lado, a ver, todos sabemos, bueno, aquel que esté un poco enterado de los propósitos de la Unión Europea, que hay un proyecto que es la Europa de las Regiones, que es deshacer los estados-nación tal y como hoy los concebimos y recrear unas regiones, bueno, pues, que la catalana iría en ese sentido tomando una parte del territorio francés, el rosellón. Entonces, bueno, como decía Roberto, aquí el asunto es que, claro, están atacando a España, que está en un momento de debilidad porque tiene un gobierno débil, un gobierno, bueno, traidor. Esto no se atreven a hacerlo con Francia o con Alemania, porque en todos los países hay peculiaridades, hay, yo que sé, agarres históricos para, bueno, pues, todos sabemos cómo se ha hecho el mapa de Europa. Han cambiado, bueno, la propia Estrasburgo. Si es que Estrasburgo ha sido parte de Alemania, ha sido parte de Francia, estamos hablando de que si nos pusiéramos a mirar en la historia habría muchos motivos para secesiones y para crear otros países. Entonces, bueno, yo confío en los próximos meses en lo que va a suceder a raíz de que se sepa que esto ha sido una pandemia planificada por esos poderes globalistas de los que luego hablaremos con el Foro de Davos y, por supuesto, con la Unión Europea al frente. Y eso va a detonar estos planes, bueno, pues, que nos llevan a guerras civiles en toda Europa, porque España sería lo primero, luego los demás países sufrirían lo mismo, está claro. Pues están escuchando a nuestros invitados y, Roberto Centeno, quería decir algo. No, te quería aclarar lo siguiente. El caso de Letonia no tiene absolutamente nada que ver, ni punto de comparación con el tema catalán. No, vamos a ver, Letonia ha sido un país independiente muchos siglos o mucho tiempo y Stalin lo anexionó, es pura y simplemente. Y luego después, cuando desaparece la Unión Soviética, vuelve otra vez a ser un país independiente. Esto no tiene nada que ver con Cataluña. Cataluña jamás, jamás de los jamases, ha sido independiente. Primero fue un condado del Reino Franco y después fue una parte de Aragón, del Reino de Aragón. Y luego después de España. Hace ya 500 años, jamás ha sido independiente. España es la unidad política, junto con Francia, más antigua de Europa. Y por lo tanto, un país que tiene 500 años de historia, que vengan unos canallas, que venga un déspota, un miserable para permanecer en el poder, que esté dispuesto a vender a su propia patria y a su propia madre si fuera menester, es auténticamente una vergüenza. Por eso, señores, que mañana se van a manifestar. Deberían ir ustedes después a Moncloa a decir lo mismo que digan en Colón. Que al final del día, Colón no les ha hecho a ustedes nada, pero los de Moncloa sí. Y eso, insisto, tendría una repercusión inmediata en la reunión del lunes. Vayan ustedes a Moncloa mañana. Don Rafael Valenciós, ¿va a ir mañana usted a la manifestación? Pues no tenía pensado en el principio. ¿Y usted, don Roberto? Hombre, claro que sí. Es que me parece, y perdóname, me parece, ¿cómo puedes estar en contra de los indultos si no ir a la manifestación? Explícamelo, porque eso yo no lo entiendo. Pues porque hay muchísimas manifestaciones todos los días y hay algunas que incluso me interesarían más, que es acabar con esta pandemia, esta dificultad de la vacuna y la mascarilla. Y sinceramente estoy harto de estar manifestándome. Vamos a ver, a mí me parece muy bien que tú tengas... Bueno, Roberto, es opinión. Es una opinión, pero primero, pero no digas que hay manifestaciones todos los días. No hay manifestaciones prácticamente nunca. Ah, eso es que usted no se entera, eso es que usted no se entera de ellas. No, me entero, me entero de todas. Usted sabe que todos los sábados se están reuniendo en Colón en contra de esta p***a. La p***a, en donde no solamente está España, sino los 200 países del mundo, me parece, bueno, me parece de aurora boreal. Y sin embargo, esto afecta a España y a los españoles exclusivamente. Señor Centeno, están muriendo personas y se... No me entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, aparte, perdón, aparte de que se manifiesta, si se manifiesta por la p***a, no va a conseguir absolutamente nada. Y aquí podemos conseguir mucho. Vamos a cambiar de tema, amigos, porque está claro que no van a llegar nuestros invitados a una conclusión común. Lógicamente, don Roberto Centeno apoya esa manifestación. Yo sé que don Rafael también apoya, en el fondo, pues que, no sé, de los indultos, pero tienen formas diferentes de verlo y, sobre todo, de plasmarlo. Yo quiero continuar, amigos, porque vamos a hablar de esa guerra que está en Moncloa y, sobre todo, de don Iván Redondo, atención, que impulsa una crisis de gobierno contra Carmen Calvo. Atención a esa guerra que se ha desatado en Moncloa, donde Iván Redondo quiere cargarse a Carmen Calvo. El todopoderoso jefe del gabinete de Pedro Sánchez busca ahora el poder en Ferrat y, si para ello tiene que aprovecharse de una crisis de gobierno, está dispuesto a ello. Las viejas estructuras del PSOE pelean contra una ofensiva que no es ya de puro sanchismo, pero sí la de su plasmación terrenal, la de Iván Redondo. Una lucha por el poder, ya no solo en Moncloa, sino en Ferrat, que Carmen Calvo teme y que ha desembocado en las filtraciones interesadas de cambios en el Ejecutivo. La crisis de gobierno no se debería haber planteado en este momento. Según el plan inicial, era agitar el avispero de los relevos en octubre, a la vuelta del verano. Pero Sánchez no está fuerte, pero en este verano, que se acerca, también está la vacunación y no tiene sentido acelerar unos cambios que deben estar destinados a poder alargar la legislatura. Este era el plan inicial, pero Redondo, atención, Redondo quiere sangre y quiere tomar el poder. Y entre las personas, ¿qué quiere quitar? Pues por un lado al señor Garzón, al señor Castel, a González Laya. Y ¿a quién más quitará? Pues a alguno más. Porque estamos, don Rafael, ante un gobierno casi más teodóntico, nunca se ha habido tantos ministerios. Y el señor Redondo quiere dar un golpe encima de la mesa, quitarse a Calvo y, sobre todo, quitarse al señor Ábalos para tener ya el poder absoluto de tanto de Moncloa como de Ferrat. Hombre, si hace eso va a tener que lidiar con el PSOE, porque el mismo PSOE está muy enfadado en que una persona como Iván Redondo, que no pertenece al partido, esté teniendo tanto poder. Y si empieza a hacer una limpia dentro de los ministros, que son, bueno, pues, miembros del Partido Socialista... ¿Usted, por ejemplo, qué ministros quitaría de este gobierno? Por ejemplo, ¿la señora Laya la mantendría? No, todos, todos. Pensar en que hay alguno que se salve... Dígame, imagínese, le voy a fastidiar un poco. Usted solo tiene que elegir cinco. ¿Qué cinco elegiría? No, que se fuera. A ver, es que son todos tan lamentables, pero desde luego Irene Montero no puede estar Garzón. Irene Montero sería una. ¿La siguiente? La de Hacienda, Montero... La chiqui. La chiqui, dos. No, Garzón... Garzón, tres. Es que todos, es que todos son... ¿Laya se quedaría con ella o no? No, no, también fuera. La que ha sustituido a Iglesias... Y Carmen Calvo, pues, imagínate, es que son todos... No, no hay ninguno que se salve, no hay ninguno que se salve, no. O sea, directamente cortaría la cabeza a todos. Pero es que, a ver, es que es una idea, es que el que vayan a poner va a ser igual o peor. O sea, son las ideas... No confía usted en nada. Son las ideas que están detrás lo que son malas. Entonces, bueno, pues es un cambio de cara. A mí lo que puedo destacar, por lo que estoy leyendo, es que pueden ir fuera varios ministros de Podemos. Entonces, ahí yo creo que podría haber una reacción de Podemos de, a lo mejor, supongo que tendrán que mantener esa cuota, ¿no? De gobierno, de tres ministros. Porque si no lo hacen, pues a lo mejor podría haber una crisis. Y el hecho de que quite a ministros de Podemos también lo pueden percibir como una intromisión en su territorio del gobierno, ¿no? Sí, sí, que puede, esta crisis del gobierno, lógicamente, puede abrir muchas puertas que estaban bien cerradas y crear un conflicto, ¿no? En ese sentido, ¿no, Roberto? Bueno, vamos a ver. Por cierto, usted... ¿Perdón? Dígame, le hace una pregunta muy complicada. Dígame solo un ministro con el cual usted se quedaría del gobierno de Sánchez. Yo, de quedarme con un ministro, de quedarme de algún ministro, me quedaría con la ministra de Defensa. Bueno, la señora Robles. ¿Usted con la señora Robles se quedaría? Tampoco. La señora... Investiga los papeles de Royuela y verás el dinero que se ha llevado esta mujer. Bueno, yo tengo la palabra. Bueno, vamos a ver. Bueno, hablemos primero de este Rasputín de vía estrecha, este muñidor de la anti-España, porque no se olviden ustedes de que este Iván Redondo es el que, bueno, el teórico de la destrucción de España. Este es miserable. Que lo hace por dinero. ¿Por qué este por dinero hace cualquier cosa? Fíjense si hace cualquier cosa, que el otro día dijo que se tiraría por un barranco, se tiraría por un barranco por el sátrapa de la Moncloa. Hay que tener narices. Yo lo único que dije ese día, y lo repito ahora, Iván, cuando te vayas a tirar, avísame, porque me gustará ver a un anti-español, a un enemigo de España, como se tira por un barranco y se acaba estrellando contra el suelo. Me encantaría. Bueno, este señor, por lo visto, ha lanzado una lucha contra una serie de ministros. Bueno, a mí, el que la señora Calvo, que es una cosa que parece que ha salido de una escombrera, es que es una señora, esta era la que decía que el dinero público no es de nadie. El otro día dijo que la UNESCO tenía que legislar para todos los planetas de la galaxia. Es que da vergüenza oírla. Entonces, que esta señora la tiren al cubo de la basura me parecería un tema de higiene. Que Ábalos, que es lo que es, lo tiraran también a la basura, me parecería perfectamente. No estoy de acuerdo con mi compañero en el sentido de que esto se iba a enfadar mucho del PSOE. ¿Cómo que el PSOE? Estos tíos no son del PSOE. Estos tíos son unos, buenos, unos mindundis de cuarto y mitad, que no tienen ningún poder, solo tienen el poder que emana del psicópata de la Moncloa. Solo y exclusivamente. Por lo tanto, si a estos los tiran a la basura, no pasa absolutamente nada. Puede hacer lo que le dé la gana con ellos. Y bueno, ya hablando no de los tres, sino de los cinco, y una vicepresidente que es una analfabeta, lo último que ha dicho, qué vergüenza, que lo dijo el otro día, hace tres días, que sacando pecho, la Yolanda Díez, que no sabe hacer una O con un canuto, que es analfabeta, dice, vamos a dedicar 4.950 millones a crear paro juvenil. Pero vamos a ver, vamos a ver, no iba a decir, no empleo ningún adjetivo, pero ¿cómo te atreves? 4.950 millones en siete años, es decir, 700 millones año. Eso ya lo hicisteis, lo hicisteis en el año 2018, que disteis 2.000 millones para tres años, 700 millones. ¿Y qué hicieron esta chusma socialcomunista con estos 700 millones? Queridos jóvenes, que la mitad estáis en el paro y vais a seguir así, y muchos de vosotros seguís votando a los socialcomunistas. Pues voy a decir lo que han hecho con estos 700 millones del año 2018. Y lo que va a hacer, es también, bueno, ella no va a estar tanto tiempo. ¿Qué hicieron con ese dinero, don Roberto? ¿Qué hicieron? Pues se lo dieron a comisiones obreras y a OJT para que les diera unas conferencias de cómo encontrar trabajo. O sea, de broma, miren ustedes, es una vergüenza, y referente a los ministros, los ministros del PSOE parece que han salido de una escombrera, porque son todos más o menos cortados por el mismo patrón. Pero es que los de Podemos, los de Podemos son, como decía Antonio García Trevijano de Podemos, son la ex de la ex de la izquierda mundial. No saben hacer una O con un canuto. Es que no saben ni dónde tienen la mano derecha. Es verdaderamente increíble. Entonces, por mí, si Iván Redondo hace una limpia de toda esta chusma, pues me parece estupendamente. No sé lo que va a hacer el señor Sánchez, lo que piensa hacer, porque todo lo piensa en función, como decía antes, de su permanencia en el poder y para él sus deseos como psicópata y tirónica que es, son la propia ley. No respeta la ley, no respeta la Constitución, no respeta los bienes y haciendas de los españoles, no respeta absolutamente nada. No respeta absolutamente nada. Esas son las palabras de don Roberto Centeno. Amigos, vamos a cambiar de tema, pero bueno, un poquito solo, un poquito, porque vamos a empezar a hablar de Podemos y, sobre todo, de lo que está diciendo el juez sobre la tarjeta de Dina Wissenhart. Al parecer, está acusando directamente al señor Iglesias de haberla manipulado y de haberla destruido. Y, ojo, esto puede ser el primer paso con un señor Iglesias fuera del gobierno para que vaya caminito, caminito de la cárcel. Atención a esta noticia. El juez insiste en que la única explicación posible es que Iglesias dañara la tarjeta telefónica de Dina. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha insistido en un nuevo auto en que la única explicación posible a los daños informáticos sufridos por la tarjeta del teléfono móvil de la ex asesora morada Dina Wissenhart, que hacen imposible de acceder su contenido, es que fuera su jefe, por aquel entonces, Pablo Iglesias, quien los provocara. Atención, lo está diciendo directamente el juez. La tarjeta fue destruida directamente, según el juez, por el señor Iglesias. ¿Qué había en esa tarjeta, señor Palacios? ¿Qué había en esa tarjeta para que el señor Iglesias no solo no se la diera a Dina Wissenhart, sino que además la destruyera cuando se la devolvió? A ver, yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo lo que he leído por ahí, bueno, que había pruebas de la relación entre Pablo Iglesias y esta mujer, y luego está el asunto que se ha comentado de que esta mujer era una espía, o es una espía marroquí, que, bueno, pues estaba tratando de convencer a Pablo Iglesias para que modificara su postura con respecto a la República Árabe Saharaui. El interés que tiene Pablo Iglesias en destruirla, pues hace pensar que hay algo ahí que, desde luego, a él le puede perjudicar. Más no lo sé, la verdad. Y, lógicamente, estamos hablando de un escándalo de proporciones mayúsculas que podría ir más allá, porque ahora, lógicamente, esto no iría al Tribunal Supremo. Esto ya no iría, como antes, porque estaba aforado, sino que lo cogería la Audiencia Nacional, me parece, ¿no? Bueno, todos sabemos que aquí hay dos tipos de jueces en España, que están muy polarizados, entonces depende de a qué juez le llegue. Desde luego, hay indicios de que hay delito. Ahora ya, pues todos sabemos que hoy día la justicia no es subjetiva, sino muy subjetiva, y dependiendo de la afiliación política o de las simpatías políticas del juez, puede hacer una cosa u otra. Y, bueno, esperando más noticias en función de donde vaya, digamos, este proceso, también hay un... Hoy, esta semana pasada, algo terrible, que es, presuntamente, el señor Errejón le ha metido una patada a una persona que tenía un cáncer de colon. En Lavapiés. En Lavapiés, al parecer, los testigos confirman lo que la víctima dice, pero el señor Errejón dice que no, a pesar de que ya está metido en otras trifulcas parecidas. A mí, de primera vez, me ha parecido muy raro, porque no le veo a Errejón, y eso que no es de mi simpatía, pero no le veo a una persona violenta. Pero hay unos elementos, han aparecido unos testigos, entonces eso a mí me ha hecho empezar a cambiar de opinión. Pero, no sé si tú te has enterado, pero el asunto viene de un mes atrás, es el día antes de las elecciones de Madrid. Y, el hecho de que aparezca ahora este asunto, cuando hace apenas unos días, desde Podemos, estaban hablando de que pretendían acercarse al partido de Errejón, siempre y cuando él no estuviera, pues, a mí me da que pensar mucho, porque aquí el que sale beneficiado de... Si, desde luego, si se confirma, se prueba, Errejón tiene que dejar la política. Porque, precisamente, una persona que presume de su cercanía al pueblo, que le peguen una patada... Ya le pillaron con la beca y no dejó a las políticas. No, pero esto es diferente. El otro, lo otro... A ver, son de esas... Evidentemente, es algo feo, pero, vamos a ver, si los podemitas se consideran parte del pueblo, de la clase obrera, que una persona como él, le pega una patada a un señor, un señor mayor, eso, desde luego, le desacredita. Lo que quiero decir, que no sé si se me ha entendido bien, es que, a mí me parece muy raro que la primera persona que salió a defender la inocencia de Errejón fue Monedero, Juan Carlos Monedero. Y eso de que salga rápidamente a defenderle cuando es su enemigo, a mí me hace sospechar porque... O sea, usted plantea que puede que haya sido una trampa, entre comillas, posible trampa, de los propios de Podemos al señor Errejón. ¿Por qué? ¿Qué indicios? Uno, ha sucedido en Lavapiés, que es un territorio de Monedero. Dos, ellos sabían que Errejón ya había tenido en una pasada ocasión una situación parecida con otra persona que le quiso hacer una foto. Y luego está esta batalla entre Podemos y Errejón, en la cual, evidentemente, están viendo que Errejón se está haciendo grande y, como he dicho antes, la jugada que parece que está jugando Podemos actualmente es intentar volverse a fusionar con el partido de Errejón siempre y cuando Errejón no esté de líder. Entonces, este suceso, que, como digo, ha sucedido hace un mes y que se reaviva de repente, les vendría como anillo al dedo y sería una especie de venganza. Entonces, yo creo que Errejón sabe de dónde ha venido. No lo va a decir, evidentemente. Don Roberto, ¿usted, si pasara por la calle el Siete Mesino, el señor Errejón, si pasara, le pediría efusivamente hacer un selfie con él? Desde luego que en absoluto. Pero vamos a ver, respecto a lo que estáis hablando, vamos a empezar por el principio, por el señor Iglesias. El señor Iglesias, lo de la bursa en esta y la foto y todo lo demás, bueno, me parece un brindis al sol. ¿Usted cree que no va a pasar nada? Yo creo que, vamos, no creo, estoy seguro, no va a pasar nada. Esos son chorradas que no pasa nada. Para que el señor Iglesias ha hecho méritos más que suficiente para ir a la cárcel por una larguísima temporada. Entonces, ¿qué significa el que tenga una foto con contenido sexual o no con una individua? Es que eso no significa. No, pero por eso no iría a la cárcel. Pero bueno, no, porque él haya, pero que me da lo mismo, que no va a ir a la cárcel por eso. No, no, por tener una foto comprometida, no, sino por la destrucción de una prueba judicial. Bueno, vale. Por eso iría a la cárcel. No, no va a la cárcel. Nadie va a la cárcel por eso. Yo no conozco a nadie que haya ido a la cárcel por destruir una prueba judicial en España. Yo no conozco a nadie. Me gustaría que estuviera aquí nuestro amigo, el jurista, para que me lo confirmara. Pero vamos a ver, vamos a ir en serio. El señor Iglesias ha cometido delitos tremendos. Hay decenas de miles de muertos por su culpa, por su negligencia, por su incompetencia, por su dejadez en las residencias de ancianos, no las de Madrid, sino las de Madrid y las de toda España. Bien, y por eso tendrían que ir a la cárcel. Y por el daño tremendo que ha hecho a este país. Porque ha hecho un daño verdaderamente terrorífico a este país. Entonces, por eso tendría que ir a la cárcel. Pero para ello, antes los españoles tendríamos que haber echado a patadas a los socialcomunistas del gobierno. Empezando, bueno, empezando por la columna de hierro, que es el señor Sánchez, porque los demás tienen menos fuerza que una gaseosa. El señor Sánchez, que es el sátrapa número uno, es el gran sátrapa y el gran dictador de este país. Bien, referente al niñato este de Rejón. Bueno, perdóname, otra vez estoy en desacuerdo contigo. Este es un tío superviolento, siempre ha sido superviolento. Aparte que tú mismo lo has reconocido, que había tenido no sé qué. Es un tío perraco superviolento. Pero es que ya no manda nada. La que manda, la que manda ahora mismo, es la que ha salido líder en la Comunidad de Madrid, que es el segundo partido más votado. El segundo partido más votado. Entonces, si Podemos pretende algo, lo que tendrá que hacer es ponerse las órdenes de esta señora. No decirle a ella lo que tiene que hacer, porque ya se lo explicó cuando llegó el señor Iglesias, de ser vicepresidente, y le dijo a esta señora, dice, mira, tú vas a ser la... vamos juntos, nos unimos, Podemos y vosotros, y más Madrid, y tú, bueno, pues serás la número dos, y yo seré el número uno. Lo mandó absolutamente a la mierda, y por lo tanto, Podemos no tiene nada que hacer con más Madrid. Aparte de que, como dicen todas las encuestas, como era de sentido común, pero como dicen todas las encuestas, el más Madrid, que le llaman más país, porque no se atreven a utilizar estos canallas, la palabra España, que les debían de quitar el pasaporte español, y que les den uno de Andorra, verdaderamente, es que Podemos ahí no tiene pito que tocar. Es decir, la que manda ahí, es la que está en la Comunidad de Madrid. Y el gafita es este, que parece Trotsky, no manda ya absolutamente nada. No manda nada, absolutamente nada. Don Roberto Centeno, esas palabras, diciendo que, lógicamente, el señor Rejón manda muy poco, y la pistolera es la nueva chery de la ciudad. Palabras aquí de nuestro querido profesor. Vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de tema. Yo le voy a pedir a don Roberto Centeno una primera pincelada, porque vamos a hablar de la crisis con Marruecos, y sobre todo de esa reunión en Bruselas, de el señor Biden y el conjunto de los mandatarios de la OTAN, donde don Roberto Centeno dice que, lógicamente, le va a dar la mano y poco más al sátrapa del Moncloa, pero que España tendría que dar un golpe de mano. Don Roberto, primero, porque tengo una persona esperando al teléfono, quiero que me dé una pincelada de 30 segundos, de esa reunión de los miembros de la OTAN en Bruselas, y cuál es el planteamiento que España tendría que hacer. Muy rápido. Bueno, si España tuviera un presidente digno y no un cobarde, de cobarde hacia afuera, porque hacia adentro es un tirano y un sátrapa. Bien, lo que tendría que hacer el sátrapa Sánchez es pegar un puñetazo encima de la mesa y decirle a Biden y decirle a los demás miembros de la OTAN, y tiene una ocasión de oro, de si van a defender o no van a defender Ceuta, Melilla y Canarias. Porque si no lo van a defender, España tendría que replantearse su pertenencia a la OTAN. Y además, que de momento, y hasta en tanto en cuanto no se solucione el contencioso con Marruecos, si es que se soluciona y no termina en una invasión, no de niños, ni de... sino en una invasión del ejército marroquí, que en tres horas pueden tomar Ceuta y Melilla, porque no están defendidas por el ejército, si no por la policía, tendrían que decir que retiran las tropas de los países bálticos, de Letonia precisamente, retiran las tropas de ahí y las mandan al estrecho. Pues, le he dicho que fue muy rápido, pero ya saben cómo es todo Roberto Centero, que hace José Pique, que no se puede ser más breve. No, no, no. Pero bueno, no se preocupe, porque luego vamos a seguir hablando. Tenemos ya al otro lado de escala nuestro querido Javier Villacorta. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Jesús Ángel, ¿cómo estás? Hemos intentado meterle, en varias ocasiones, pero don Roberto Centeno me lo impidía con sus speakers, tan largos, tan largos. Da igual. Se me está aquí riendo, se me está aquí riendo. Puede hablar todo lo que quiera, porque siempre es un gusto escucharle. O sea, que nunca, nunca sobran sus palabras. Pues don Javier, déjeme leerle la siguiente noticia para que entremos en materia. Es la que habla que Marruecos acusa a España de europeizar la crisis y dice que esto no ha acabado con la salida de Gali. ¿Qué opina con esta nueva amenaza que está haciendo directamente Marruecos y sobre todo después de esa resolución del Parlamento Europeo que critica abiertamente que Marruecos utilice a menores, esa resolución a propuesta de Ciudadanos? ¿Usted cree que esto es el inicio de algo más grave? ¿Que Marruecos ha olido la sangre y no va a soltar a su presa? Yo lo creo efectivamente porque lo que está claro es que para empezar estabais hablando de la reunión de la OTAN y de Biden. Es evidente que Biden no apoya, o Estados Unidos no apoya a España, Biden no apoya a Pedro Sánchez. De hecho, sabéis que Pedro Sánchez anda rogándole una visitilla y tal y no hay forma de que le venga a ver. Y evidentemente, la relación de Marruecos con Estados Unidos es muy distinta a la relación que tiene España con Estados Unidos. En estos momentos, la defensa en sí que ha hecho Europa nuestra, pues en realidad tampoco sirve de mucho porque Europa ya sabemos que tampoco pinta mucho, no pinta desde luego lo mismo tener como aliado a Europa que tener como aliado a Estados Unidos. En resumidas cuentas, lo que quiero decir es que Marruecos nos ve muy débiles porque evidentemente lo estamos y va a aprovecharse de esta situación. Aparte que la visita de este, o la entrada en España de este sujeto que entró, ni la entrada ni la salida han sido lo suficientemente claras ni limpias, ni en fin, habría mucho que decir sobre él. Vamos a entrar ya en materia y sobre todo quiero empezar con un antecedente histórico que nos habla de la irracional propuesta de los comunistas en 1988 que hablaban directamente de regalar Ceuta y Melilla a Marruecos. Dice esta noticia, un pequeño resumen, de poco importó la estrecha ligazón de Ceuta y Melilla con España o casi de nada al Partido Comunista Patrio a finales del siglo pasado, a pesar de que ambas urbes llevaban siglos unidas a la península en corazón y aunque Marruecos ni siquiera existía como país cuando quedaron asociadas a los monarcas hispanos. El grupo aprobó allá por 1988 defender la retrocesión de ambas regiones al gobierno de Rabat. La medida, criticada en pleno comité del grupo por algunas delegaciones, fue apoyada por el entonces líder de la formación, Gerardo Iglesias, y su equivalente en comisiones obreras Marcelino Camacho y todo, en mitad de una crisis galopante entre unos y otros. Don Javier, esto es una primera noticia para abrir boca de lo que viene después, pero ¿qué impresión tiene ya cuando los propios comunistas españoles hablaron en su momento de entregar Ceuta y Melilla a Marruecos? Bueno, pues que con el comunismo en particular y con la izquierda en general tenemos el enemigo en casa, pero no es que lo tengamos de ahora, es que lo hemos tenido siempre. Cada vez que tenemos cualquier tipo de enfrentamiento con cualquier, bueno, lo tenemos con un ejemplo claro, es el del separatismo catalán, el separatismo vasco, que siempre el comunismo y la izquierda apoyan ese separatismo. Es decir, nosotros tenemos al enemigo en casa y cada vez que vayamos a hacer algo para defender nuestros intereses, siempre nos vamos a encontrar con los primeros problemas que nos vamos a encontrar nos los vamos a encontrar en nuestra propia casa. Recordemos que cuando la famosa invasión de Perejil o cuando intervino Aznar con cuatro militares que mandó allí para echar a los otros cuatro militares marroquíes, las primeras críticas que hubo en España fueron precisamente de la izquierda hacia Aznar tardándole un poquito de fantoche y tal cuando a mí me pareció que en ese momento era como un golpe de mano que sirvió para poner las cosas claras y un poco en firme como diciendo que aquí aquí no se nos tampoco estamos para que se nos tome el pelo. En realidad ahora mismo estamos para que se nos tome el pelo desde todas partes. Somos un país débil con un gobierno con un gobierno muy débil y que tenemos mil frentes abiertos y mil problemas y uno de ellos por desgracia es la propia izquierda del propio comunismo del que tú estabas hablando que de hecho nos gobierna para más INRI. Javier, tenemos aquí en el plato a don Roberto Centeno que ya lo sabéis también tenemos a don Rafael Palacio que quiere hacer una pequeña puntualización. Sí, yo le quiero explicar al público de cuándo viene el que Ceuta y Melilla sean españolas porque la situación en la cual España tomó posesión de esas plazas es muy parecida a la que está sucediendo ahora. Esto fue en la época gloriosa del Imperio Español que estábamos siendo atacados constantemente por los piratas berberiscos que vendrían al servicio del Imperio Turco y vendrían a ser una versión de Al Qaeda de aquel entonces. Entonces sabiendo que nos habían invadido en el año 711 cruzando el estrecho yo se lo comprendí con el paso de los años pues claro España decidió tener unas plazas en el norte de África precisamente para contener esa hipotética invasión y realmente Ceuta y Melilla son una garantía de que en todo caso si quisieran invadir España porque sería evidentemente el siguiente paso después de supuestamente recuperar Ceuta y Melilla bueno pues ahí tenemos un muro de contención digamos. don Javier Villacorta lógicamente es una puntualización muy buena de nuestro invitado en el sentido muy interesante además en el sentido de que lógicamente estamos en Ceuta y Melilla europeo de hecho es un capricho sino para evitar posibles invasiones del Islam a la península ibérica pero yo quiero ya leerle esta noticia porque ya vamos a pasar a palabras mayores y es esta noticia que habla atención a todos que se preparen lo que dice el órgano oficial del gobierno ruso asegura que España entregará Ceuta y Melilla a Marruecos cuando lo ordene Estados Unidos el portal de noticias rusos RT sostiene que España entregará Ceuta y Melilla a Marruecos cuando lo ordene el señor Biden España hará lo que le digan y cuando le diga los Estados Unidos y se lo ordene España cumplirá como cumplió hace décadas en el Sáhara y lo hará gratis porque la mayor debilidad de España radica en su establement en su establement patriota de bandera que curiosamente sobrevive por vender a España por mayor a los Estados Unidos a cambio de mantener su poder señala a uno de los analistas militares del órgano oficial del gobierno ruso con relación a la crisis diplomática hispano-marroquí su raya RT que Estados Unidos la OTAN y la Unión Europea no solo no van a respaldar España y además no han impuesto sanciones a Marruecos sino que han mostrado incomodidad alguna por celebrar además no han mostrado incomodidad alguna por celebrar maniobras militares en el Sáhara Occidental en plena crisis de España con Marruecos si el silencio mediático español y el susurro político ya fue indecente ante la magistral jugada marroquí del reconocimiento de su soberanía sobre el Sáhara Occidental casi un jaque mate a España esta última humillación pública a España por parte de los Estados Unidos la OTAN y la Unión Europea parece no existir pero no por ser desconocida desaparecerá la mágica mediática española no llega tanto añade el órgano ruso y para último dice lo siguiente la crisis hispano-marroquí es la última prueba que evidencia la fortaleza marroquí en el mundo y la debilidad española porque no solo ha quedado en evidencia que la realidad geográfica sitúa a España en una inferioridad ante Marruecos en Ceuta y Melilla que puede inundar ambas ciudades con inmigrantes como cuando quiere y cuando deja de querer porque ellos abren el grifo y lo cierran esto lógicamente pone a los españoles en una situación crítica dice este experto de RT de la televisión rusa que es el órgano oficial la televisión oficial señor Villacorta ¿usted cree que España entregará Ceuta a Melilla cuando lo diga a Estados Unidos ante el silencio que hemos visto y que ya ha dicho antes el señor Centeno el silencio vergonzoso de la Unión Europea de Estados Unidos y de la OTAN ante el ataque que ha sufrido España? pues yo me a estas alturas de la película yo ya me creo cualquier cosa porque para empezar yo creo que tanto el presidente de Estados Unidos Biden como el presidente de España Pedro Sánchez por así decirlo forman parte de un mismo equipo y están a las órdenes de un mismo grupo de personas o de un mismo organismo entonces yo creo que esos son los que van a decidir todo eso y no nosotros por desgracia por lo cual yo a estas alturas me creo cualquier cosa porque me creo mucho más cualquier información que provenga en estos momentos de Rusia que cualquier información que me pueda dar el propio gobierno de España no me estrenaría nada no tenemos ningún apoyo por parte de ningún país porque somos un cero a la izquierda en general en política internacional está claro que somos un auténtico desastre y a las pruebas me remito o sea no pintamos absolutamente nada en ningún sitio y esto va más allá yo creo que va más allá incluso de todo eso aquí se cumplen se cumplen órdenes son dos personajes que pertenecen por decirlo así al mismo equipo o al mismo grupo y esto no sería más que cumplir órdenes sin más yo me lo creo sencillamente y perfectamente me lo creo pues don Javier Villacorta muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo un fuerte abrazo muchas gracias a ti un abrazo para todos muchas gracias don Roberto Centeno no iba usted desencadenado sobre esa reunión de la OTAN en el sentido de que España siendo miembro de la OTAN siendo miembro de la Unión Europea no ha tenido ningún respaldo en el sentido que no ha habido sanciones contra Marruecos la OTAN no ha dicho esto es mía esta cara es mía y es evidente o sea España parece que es un títere en manos de los Estados Unidos y que va a decir lo que le digan si a Estados Unidos le conviene pues irá por este camino y sobre todo teniendo a señor Sánchez de presidente de gobierno bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ir por partes lo primero que tengo que preguntar aquí lo primero que hay que preguntar aquí y yo les pregunto ¿qué opina el ejército de España? porque el ejército español no ha dicho ni pío bien ¿que no pueden hablar? bueno pues no lo sé pero alguien tendría que decir algo el ejército de España ha jurado defender a la nación española hasta la última gota de su sangre lo han jurado todos todos los uniformados y algunos que ya no somos uniformados también lo hemos hecho en su tiempo cuando fuimos al Férez de Complemento primer punto segundo punto ¿qué opina su majestad el rey? es que su majestad el rey va a dejar que se entreguen Ceuta y Melilla así sin más tercero ¿qué opina el líder de la oposición autodenominado líder de la oposición este cobarde corazón de albondiguilla de Casado? a ver ¿qué es lo que opina? dicho esto eso es lo primero esta es primero el ejército el rey o mejor dicho el rey el ejército la oposición tienen que don Roberto le voy a interrumpir le voy a interrumpir porque esta noticia yo creo que es importante para poder responder a su respuesta y es una noticia del faro de Ceuta que dice que según un cable de la embajada de los Estados Unidos tras una reunión con el rey en el año 1979 don Juan Carlos primero admitió entregar Melilla y que Ceuta estuviera bajo un protectorado al parecer el rey don Juan Carlos admitió la posibilidad de ceder la ciudad de Melilla a Marruecos en el año 1979 y poner a Ceuta bajo el control de un protectorado internacional similar al que tuvo Tánger entre los años 1923 hasta la independencia del reino a la UI en 1956 bueno si eso es verdad que yo no lo sé a mí no me consta pero eso es verdad esto es una información que sale ya pero bueno de un periódico de Ceuta no no pero que este cable sale de la embajada de Estados Unidos eso se hubiera conocido yo de entrada no lo creo pero si fuera verdad el señor don Juan Carlos de Borbón ha cometido un delito de alta traición de alta traición igual que cometería su hijo un delito de alta traición si no mueve un dedo ante una invasión de Ceuta y vililla porque cuál es la situación militar cuál es la situación militar los marroquíes marruecos ha incrementado el año pasado en un 30% su presupuesto militar los marroquíes se han dotado de los aviones F-35 que es el avión de quinta generación más poderoso del mundo a su lado el Eurofighter europeo que es también de quinta generación es como de risa que son los que tiene el ejército de España es decir desde la época de Zapatero de este indigente mental y este traidor al otro traidor cobarde de Rajoy y luego al sátrapa que tenemos ahora han dejado España indefensa indefensa a pesar de todo a pesar de todo si el gobierno de España o la oposición pidiera exigiera porque no te he oído Casadín corazón de albondiguilla no te he oído pedir en el parlamento te he oído insultar a Vox pero no te he oído pedir en el parlamento que Ceuta y Melilla si van a ser defendidas o van a ser defendidas eso no te lo he oído decir bien miren ustedes hay cinco banderas de la legión con tres banderas de la legión con armamento pesado en Ceuta y con dos banderas de la legión en Melilla el ejército marroquí no sería capaz de entrar sin embargo si no se manda a la legión y digo la legión porque son unidades de élite si no se envían estas fuerzas porque están en peligro tenemos peligro no de una invasión digamos como la marcha verde no 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 de una invasión del ejército marroquí y si el ejército marroquí le da por invadir mañana Ceuta y Melilla en tres horas toman las dos ciudades porque no hay más que policía y por lo tanto que no tienen armamento pesado que no tienen nada de nada de nada esto es la triste situación en la que el rey las fuerzas armadas la oposición y el sátrapa de la Moncloa tiene ahora mismo Ceuta y Melilla por no hablar de Canarias en Canarias lo tienen más difícil porque tienen que atravesar el mar además de ello todas las fuerzas de élite que hay en Lituania tienen que volver al estrecho además de ello la mitad de la flota tiene que reposicionarse en Rota y la otra mitad en Canarias y además de ello tiene que prepararse una brigada de asalto anfibia con armamento pesado y carros de combate tiene que estar preparada en la provincia de Cádiz para en una hora poder estar en una situación entre Tánger y Ceuta porque no tienen que ir solo hay un plan había un plan que ahora ya no sé si lo hay porque como el ejército español pues se ha convertido en una ONG pues ya no lo sé pero había un plan que se llamaba el plan Ballesta por el cual en caso de que hubiera un ataque marroquí militar a Ceuta o a Melilla el contraataque español sería no solo a Ceuta y Melilla sino a toda una serie de posiciones y de ciudades por ejemplo esta brigada de ataque anfibio con armamento pesado y carros de combate podría fácilmente tomar Tánger en cuestión de horas en cuestión de horas y coger al ejército marroquí por la espalda bueno todos estos todas estas acciones que son elementales señoras y señores que son el ABC y que nos importa un pimiento lo que diga Biden que ya sabemos lo que va a decir ahí tienen las fuerzas porque dicen es que los americanos no, no son los americanos son las fuerzas especiales que están en Morón las que están haciendo ejercicios en el Sara es decir nosotros tenemos las dos bases más importantes en territorio nacional que tienen los Estados Unidos en Europa la base de Rota donde están las fragatas antimisiles del escudo antimisiles que defiende Estados Unidos y la fuerza de acción rápida que está en Morón y la fuerza de acción rápida es la que está haciendo maniobras en el Sahara a pesar de que nosotros les bueno les tenemos ahí y tenemos esas bases eso es lo que le tendría que decir este cobarde este sátrapa miserable traidor a Biden el próximo día que se va a limitar a darle la mano y que le hagan una foto y todos los vídeos que puedan y si Biden le dice bueno parece que hoy no va a llover aquí en Bruselas y el otro le dirá pues sí dirá bueno tuvieron una conversación es lo que va a ocurrir es de vergüenza la postura del traidor pero esa ya la sabemos pero cuál es la postura del rey cuál es la postura de las fuerzas armadas cuál es la postura de este becario del foro de Davos este cobarde de Casado a ver cuál es tu postura a Casado vamos a ver la postura del señor don Rafael Palacios bueno yo creo que estamos de acuerdo en que este hipotético conflicto depende de Estados Unidos depende de qué postura adopte Estados Unidos y si lo permite y bueno yo lo que lo que sí puedo decir es que Biden en realidad no tiene el control del ejército de los Estados Unidos de América han aparecido vídeos de soldados que han ido a ceremonias de homenajes en estos últimos días y el diploma que se les entrega viene firmado por el presidente Trump y esto puede parecer una cosa inimaginable pero yo les puedo asegurar que el ejército no sigue las órdenes de Biden que Biden está temporalmente hasta que se aclare el pucherazo de las elecciones norteamericanas que se va a arreglar en este mismo verano esta noticia que habla RT la televisión oficial rusa de que España entregaría a Ceuta y Mililla cuando se lo pidiera a Estados Unidos usted o sea sea en este caso sea Biden sea Trump o sea el ejército de Estados Unidos eso evidentemente tiene que ver con el presidente español que esté de turno que es el actual pero aquí la cuestión es si algún presidente de los Estados Unidos le va a pedir al presidente de España que entregue Ceuta y Mililla entonces por eso es importante por eso estaba incidiendo en la importancia de quien gobierna en Estados Unidos si como digo yo este mismo verano va a ser reinstaurado Trump en el poder ese no sería un problema el problema realmente el problema de fondo que esa noticia sugiere que un personaje como Biden si me creo o sea si tuviera el poder Biden yo si me creo que le pudiera hacer o sea son dos personajes de la misma cuerda Biden y Pedro Sánchez yo creo que si la podrían liar y de hecho estamos en un periodo peligroso aquí el asunto es si defendemos los valores cristianos que comparte Estados Unidos con Europa esta situación solo se puede dar en un momento como el actual en el cual esos valores cristianos no es que se hayan perdido pero desde luego los gobiernos que están en cada uno de los países y la Unión Europea en sí no está siguiendo esos valores cristianos un eventual cambio en la cultura política de Europa y los valores evidentemente impediría eso porque todos sabemos que si hablando pronto y claro si los moros entran en España no sería solo en España es que eso el problema que tendría Francia o el problema que tendría Alemania o Bélgica sería mucho peor por no hablar de Inglaterra del Reino Unido donde hay no sé cuántos alcaldes de grandes poblaciones que son musulmanes entonces yo no creo que eso vaya a ocurrir porque insisto no solo afectaría a España sería un problema sería una bomba de relojería para toda Europa pues ahí tenemos las palabras de don Rafael Palacios pero yo antes de irnos quería preguntarle a don Roberto Centeno si ya ha solucionado sus problemas a la hora de alquilar ese piso y cómo lo solucionó don Roberto bueno ya te lo he dicho en otras ocasiones con Arrenda que se ocupa de todo y todo el latazo y el coñazo que dan los inquilinos él soluciona todas las cosas cuando te llaman para decir que se me ha roto la lavadora que tengo una gotera que no me funciona el gas pues lo hace Arrenda directamente pues amigos y don Roberto Centeno se ha quitado todos los problemas a la hora de alquilar su piso dándoselo a la mejor atención el premio a la mejor empresa de gestión de alquiler de España Arrenda según el premio de la razón pues lógicamente ustedes dejense de problemas y vivan tranquilos dejando su piso a esta gestora y el día 3 reciba su renta escuchen el siguiente mensaje si quieren dormir tranquilos sin pensar que van a cobrar el alquiler están pensando en arrendar su vivienda ya está habitada pero tienes problemas de cobro no tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda con más de 12 años de experiencia han sabido dar respuesta seguro de impago asesoramiento especializado departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con su inquilino sin que tenga que hacer ningún desembolso Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el 3 de cada mes si usted también quiere olvidarse de las preocupaciones y cobrar su renta el día 3 de cada mes infórmese sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o en la página web arrenda.es y nos vamos a ir a publicidad yo tengo que despedir a don Roberto Centeno don Roberto mil gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo gracias a vosotros y mañana ¿dónde? y mañana en Colón y mañana pero con el brazo ¿cómo vamos a tener el brazo? ¿en puño o...? no, con el brazo de ninguna manera el brazo pidiendo la cabeza del traidor pero lo que deberíamos hacer en pie de guerra perdona lo que deberíamos hacer así se lo ha dicho Rosa Díez y algunos amigos de Vox que lo que hay que hacer es de Colón ir a Moncloa que es donde está que Colón por cierto no nos ha hecho nada pero el malvado el sátrapa está en Moncloa y hay que ir a manifestarse a Moncloa pues ahí tenemos las palabras de don Roberto Centeno que atención dice que Colón está muy cerca de Moncloa amigos que estamos un salto y nos colocamos todos ahí en Moncloa nos vamos a publicidad y volvemos muy pronto para saber lo que está pasando amigos en los Estados Unidos y sobre todo con Fauci y esa gran mentira que se está descubriendo en breve volvemos con un salto con un salto y y